Todas las glorias al señor Chaitanya Mahaprabhu y su día de nacimiento. Hoy aparece el señor Chaitanya Mahaprabhu y se dice que él nació bajo un árbol de nin. Y cita Takurani, la esposa de Adwaita Charya, le puso ni mai. Y después él se volvió una persona muy erudita, un niño muy capaz, a los 12 años logró vencer al erudito más grande de la India. Y se le puso el nombre de Nimai Pandit. Cuando él aparece, apareció en la luna dorada y las personas estaban tan emocionadas por la luna dorada que se fueron a cantar al río Ganga el Mahamantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Así que hoy es un día muy especial, la aparición del avatar dorado. Estamos haciendo una lectura del Sri Vaya Narajarsha y un análisis muy interesante de parte de Bhakti Mnottakur y de Bhaktivedanta Sri Lanareha Maharaj y le ofrezco respetuosas reverencias a mis gurus iniciadores y mis gurus instructores. Así que estamos en el análisis del primer verso del Sri Shastaka. Entonces, aquí en el punto 5 dice Ananda Burji Vardhanam. Puesto que la naturaleza inherente de la entidad viviente es infinitesimal, se podría colegir que su felicidad constitucional es también infinitesimal. Pero no es así. En virtud del Ladini Sakti o la energía interna del Señor Supremo, el Sri Krishna Sankirtan expande ilimitadamente el placer trascendental inherente en la entidad viviente. Es decir, cuando la entidad viviente alcanza su forma espiritual como Sudha Swarupa, obtiene una felicidad trascendental ilimitada. Imagínense esto. Nosotros por... Se nos llama infinitesimal, se dice que medimos una diez milésima parte de la punta del cabello, pero nuestras emociones no son limitadas. Aquí lo está diciendo claramente el gurú. Y entonces al adquirir ese potencial de la vida espiritual vamos a tener una felicidad incrementante. Esto, para nuestro concepto, es todavía difícil comprender qué significa felicidad incrementante, ya que en este mundo un día experimentamos felicidad, otro día sufrimiento. Pero solamente imagino, me imagino una cosa que es una constante en ascenso. La felicidad que en el mundo espiritual, la felicidad que hoy logro tener, mañana será superada. Y pasó a mañana superada. Y así sucesivamente, si lo vemos desde un punto de vista lineal. Así que, ¿quién no quisiera experimentar su condición de ananda, de bienaventuranza constante, constante, de manera ilimitada, en el plano de nitya, 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 eterno? Esa es la aspiración del devoto. Pero, ¿cómo puede lograr esa felicidad? En servicio directo al Señor Supremo. Ya que todos somos sirvientes eternos del Señor Supremo, Yivera, Sarujaya, Krishna, nitya, das. Aquí lo que se está planteando es que, en vez de estar sirviéndole de manera indirecta al Señor Supremo, en esta naturaleza material, le sirvamos directamente al Señor Supremo en el mundo espiritual y tengamos una felicidad incrementante. El punto C dice, Pratibandha Purnamita Swadanan. Cuando alcanza su arrupa, o su eterna forma espiritual, y está eternamente situado en una de las razas, o placeres, o actividades trascendentales, puede ser como sirviente, como amigo, como padre del Señor Supremo, o en relación conyugal. Se dice aquí, Dacia, Sakya, Vaxalia y Maduria. La entidad viviente, o Yiva, saborea la dulzura de la forma en los pasatiempos de Vagabang, o sea, del Señor Supremo, a cada instante, de un modo siempre nuevo. Es decir, saborea el néctar del servicio, Anandanandana. Anandanandana quiere decir, aquel que le da placer, Anandamaharas, el padre de Krishna. En su forma de dos brazos, sosteniendo una fraude, y vestido como un pastorcito de vaca. Esa es la forma que nosotros estamos aspirando, ver y concebir y tener una relación ya sea amistosa, o también una relación de admiración, ¿verdad? O una relación de padre, o una relación conyugal. Aquí, el Acharya menciona tres, perdón, cuatro tipos de relaciones. Dacia, Sakya, Vaxalia y Maduria. No menciona santa, porque santa es de admiración, pero allá también se experimenta santa, en el mundo de Krishna, que es de admiración. Lo que pasa es que dacia ya es, ya hay una relación directa. Santa es una relación de admiración. Uno, se explica en los acharya que uno puede, una posición de santa sería como una estrella en el universo donde habita Krishna. Ve que está mirando al Señor Supremo, contemplándolo. Dacia se puede definir hasta, un árbol, por ejemplo, sirve a Krishna porque le da frutos, le da sombras. Dacia, Sakya, es amistad, como los pastorcitos de vacas, también los venaditos, y todos los animales que se acercan a Krishna y juegan con Krishna, están en un servicio de amistad. Vaxalia, es de padre, o sea, de los padres hacia Krishna, pero también las gopis y gopas, o sea, los mayores, experimentan ese sentimiento de Vaxalia hacia Krishna, porque todos lo ven como hijitos de ellos. Y maduria, es la relación íntima que experimentan las gopis, todas las gopis con Krishna. Bueno, hay las que son menores de edad, ¿verdad? Porque las mayores no, no van en ese sentimiento, las mayores están en el sentimiento de Vaxalia. Pero las gopis jóvenes, todas están con ese sentimiento de Madhuvia, con Krishna en Vrindavan, en Golok Vrindavan, el planeta de Krishna. aquí el punto 7 del análisis del Sushastaka dice, Salvatma, Suna Panam, cuando el corazón de la entidad viviente está completamente purificado y libre de motivaciones egoístas, ella saborea la dicha trascendenta de los pasatiempos amorosos de la pareja divina. En su forma espiritual, concebida internamente, ella asiste a ambos como una sirvienta de Simati Rarani, la personificación del Mahabhava y la esencia misma, la personificación del mayor placer de servicio devocional, Mahabhava y la esencia misma de la Ladini, o sea, la energía interna del Señor. Aquí se ha utilizado la palabra Salvatmasna para indicar pureza suprema total. libre de las imperfecciones del deseo de fundirse en el Brahman y del disfrute sensual egoísta. Entonces aquí, ya en el análisis del punto 7 del Sushastaka, se puede ver que uno está libre de karma y jnana, o sea, de actividades fructivas y de adquisición de conocimiento a nivel material para lograr la liberación en el Brahman. Aquí estamos en un proceso que ya ha sido practicado por muchas personalidades y es cuestión de implementar nuestra fe. No nos podemos quedar con la fe fluctuante. Tenemos que desarrollar una fe basada en un deseo intenso. Nuestra posición debe ser como la posición de un bebé ante sus padres. Ustedes ven que el bebé llora y los padres inmediatamente van a preguntar qué quiere el bebé. Porque si uno procede como, ah, yo lo sé todo, o yo estoy bien como estoy, entonces el padre dice, bueno, si está bien, no voy a ir. Él no me necesita. Pero un bebé llora e inmediatamente el padre y la madre se acercan. Entonces nosotros debemos tener un sentimiento similar. mi señor, ayúdame a eliminar todos estos anartas, todos estos malos hábitos. Mi señor, ayúdame a desarrollar preen, a desarrollar amor puro por ti, mi señor. Y mantener una constante oración, un pedido. Ustedes ven que los niños cuando están aprendiendo a hablar no pronuncia bien. Igual, aunque nosotros no pronunciemos bien el Mahamantra, Hare Krishna pronuncialo siempre. Así que me despido el día de hoy, el día de la aparición de Chaitanya Mahaprabhu, en el 2019 hoy. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Go, Premanande, Hare, Hare, ¡Suscríbete al canal!